Poco a poco se va el amor Qué mal por él si todo iba muy bien Pero después me presentó La parte oscura que guardaba en él Vi ya su forma de mentir Ante los demás es un encantador Dime por qué finge ese amor ¿Dónde está el hombre del que me enamoré? Sus labios sonríen y sus ojos no lo hacen Me da miedo estar con él Me humilla constante Mi sufrimiento le hace bien Tengo que alejarme De él quiero alejarme El peor error de una mujer Es regresar con un hombre que le vuelve bien Así te rueguen, así te lloren, así te supliquen Jamás creas en él No hay Sali huyendo de ahí para vivir No quiero ser una más que ya no esté aquí Me sembró miedo y me supo mentir Yo fui su víctima, siempre le creí Vi ya su forma de mentir Ante los demás es un encantador Dime por qué finge ese amor ¿Dónde está el hombre del que me enamoré? Sus labios sonríen y sus ojos no lo hacen Me da miedo estar con él Me humilla constante Mi sufrimiento le hace bien Tengo que alejarme De él quiero alejarme Y esto es para todos aquellos hombres Quien se aprovechan de una mujer Porque no se sabe detener Y porque tú, estúpido, no sabes entender Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir Cumbiando el Mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Adiós Adiós